La cuna cae sobre mi ventana, no aguanto más, soledad tirada, es triste ver que no estás conmigo, ni siquiera puedo ser tu amigo. Las nubes hoy han perdido el brillo y mis lágrimas han formado un río, una habitación que no es solo rosa, yo te adoré, más que cualquier cosa puede aceptar que tú te has marchado y no volverás, tú me has olvidado, dime por qué me has dejado herido. De compasión, que no estoy perdido, que no estoy perdido, tú ya no recuerdes que perdoné, tus estupideces sin que aguanté, tus suplicaciones y aún así, deslificaciones. La cuna cae sobre mi ventana, no aguanto más, soledad tirada, es triste ver que no es solo rosa, yo te adoré, más que cualquier cosa puede aceptar que tú te adoré, más que cualquier cosa puede aceptar que tú te adoré. La cuna cae sobre mi ventana, no aguanto más, soledad tirada, es triste ver que no es solo rosa, yo te adoré, más que cualquier cosa puede aceptar que tú te adoré, más que cualquier cosa puede aceptar que tú te adoré. La cuna cae sobre mi ventana, no aguanto más, soledad tirada, es triste ver que no estás conmigo, ni siquiera puedo ser conmigo. La cuna cae sobre mi ventana, no aguanto más, soledad tirada, es triste ver que no estás conmigo.